Con el objetivo de crear conciencia en jóvenes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, docentes de la Escuela Padre Hebrea en esta ciudad celebraron el Día Mundial Forestal con una caminata. Hoy estamos celebrando el Día Forestal Mundial, que tanta falta hace en la actualidad, ya que muchos bosques, nuestro medio ambiente, el planeta está siendo destruido por nosotros mismos. Estamos incentivando a los niños al cuidado de estos y dándole participación a la comunidad, ya que es de mucha importancia la relación entre la escuela y la comunidad para que haya un buen aprendizaje. Esta actividad se lleva a cabo en medio de una época de sequía que afecta a gran parte del territorio nacional. Joanny Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.